... Caídas a media sesión de en torno al 1% de media en las plazas europeas... ...y con el IBEX 35 intentando mantener los 10.000 puntos. Este nivel es solo bonito y redondo y no supone un soporte importante... ...porque la zona vigilar se encuentra ahora en los 9.800 puntos... ...y por debajo en los mínimos de febrero los 9.654 puntos. Todavía más abajo, el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez... ...dibuja como siguiente zona el hueco bajista del 19 de diciembre en los 9.440 puntos. Las bolsas europeas, como decimos, caen y también lo hacen los futuros americanos... ...que se dejan de media un 0,3% después de cerrar ayer Wall Street también con descensos. Dicen desde Morabank, la responsable de gestión de patrimonios, Isabel Martín... ...que los mercados son auténticos alpinistas pero que Wall Street... ...a diferencia de lo que se esperaba al comienzo de año, está siendo mucho más fuerte que Europa. Apunta que en general su visión es positiva pero que Wall Street ha vuelto a demostrar... ...que es el preferido por los inversores el que siguen considerando más seguro. En esta línea, José María Rodríguez, analista de Bolsamania, comentaba... ...que evidentemente Wall Street en estos momentos aguanta mucho mejor... ...y que aunque a la hora de subir no lo hace con tanta fuerza... ...tampoco cae tanto cuando se imponen los descensos. Además advierten desde Morabank, Isabel Martín, que llama la atención... ...que los sectores cíclicos estén teniendo resultados muy buenos este año... ...y se pregunta que si esto se debe a que los inversores creen que esos sectores cíclicos... ...se han quedado atrás o si las bolsas están descontando nuevas turbulencias.